Es peligroso, tienen ventaja que están en su casa con su gente, sabemos la afición, lo que pesa Pero nosotros hemos tenido buenos partidos de visita Y ahora con Tigres no va a ser excepción, lo que se está trabajando la semana vamos a tratar de llevarlo a cabo Y te digo, Tigres con la dinámica que tenemos nosotros también al frente podemos hacer daño Elige lo que quieres ver, Canal Puebla Canal Puebla